Bueno, en este vídeo os quería mostrar cómo hacer un nodo domótico, de estos que yo fabrico, desde cero. Bueno, más que desde cero, la parte no de ruteado del circuito, ni de diseño del circuito, porque de eso hay un vídeo muy chulo que hice de 4 horas, que podéis utilizar ese vídeo o multitud de vídeos que hay en internet para usar el programa Eagle, en mi caso. Si usáis otro programa, pues también ahí tenéis muchos vídeos. Y lo que voy a explicar os lo podéis aplicar, lo podéis hacer en esos programas también, porque tiene las herramientas necesarias. Este vídeo lo había grabado antes y se me había atropeado, me duraba 2 horas, pero ahora en 10-15 minutos, quizás 20, lo explico más rápidamente sin enrollarme. Bueno, la intención de este vídeo es fabricar un nodo domótico usando una carcasa. Tenemos, tengo dos carcasas, está Aliexpress, esta tiene alarma y va con dos pilas AAA, y cuando se separan estos dos elementos, pues pinta. Bueno, está muy bien, pero por el precio, vale 2 euros, pero la carcasa es muy, muy cutre. Es cutre, vale. Entonces luego está este otro sensor, esto no es un alarma, es un sensor que manda, es un sensor porque es un nodo domótico ya, vale, de la marca Vigo, que va con su centralita, va a 433 MHz, va con una pila CR2032, y bueno, realmente todas las especificaciones del hardware nos dan igual, simplemente que va con pila de botones, lo que nos interesa. Vale, pues aquí os lo enseño, los comparo, veis que es que el pequeño, pues es mucho más, se ve mucho mejor, y además la alarma no la queremos porque es que esto solo va a detectar movimientos. Y la veis con la moneda de 10 céntimos, pues es pequeñito. Y por dentro vemos que tiene varios plásticos, que son los que vamos a aprovechar, solo queremos los plásticos y el imán. La placa no, la placa es lo que hay que hacer de cero. Entonces, esto, originalmente tiene un cristal que contiene el sensor magnético, tiene un pulsador, no sé para qué vamos a usar el pulsador, pero ya que lo tiene lo ponemos. Además el microcontrolador de Arduino tiene dos pines con soporte de interrupciones, así que nos viene perfecto. Si no le sacamos utilidad, pues le daremos uso en el software y ya está. Y no sé, en cualquier caso lo ponemos. Y luego aquí tiene un LED y por el otro lado tiene un portapilas. Necesitamos hacer un circuito que tenga el portapilas, que tenga el LED, que tenga el pulsador y el sensor magnético, todo en la misma posición, o con pequeñas excepciones, pero en la misma posición casi todo. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues lo mejor, si no nos importa el circuito, es quitarle todos los componentes con el soldador de aire o soldador manual, quitarle todos los componentes y dejar la placa completamente plana, tanto la cara superior como la inferior. Entonces de esta forma la podemos escanear. A la hora de escanearla, deberíamos usar una tarjeta de crédito o una tarjeta fina, o del médico o de lo que sea, para que esta tarjeta la ponemos paralela al marco del cristal y la placa paralela a la tarjeta. Así ya la tenemos con una inclinación de recto, recta, o sea, que no tengamos ángulos raros. Porque luego nos dará problemas con el siguiente programa. Una vez tenemos esto ya, abrimos el Photoshop. Ahora sí, abrimos el Photoshop y las imágenes, que las veis de tamaño folio, hay que editarlas y hay que recortarlas para que tengan el tamaño exacto de los cuatro bordes del PCB, tanto la cara superior como la inferior, estas dos, ¿vale? Vemos que todo coincide, los bordes me refiero. El agujero, como la invierto la placa, pues está al otro lado. Vale, pues una vez tenemos eso, hay que abrir un fichero de Photoshop, crear un proyecto, y en ese proyecto lo que hay que hacer es poner las dos capas, una encima de la otra, cada una, pues como las veis, una orientada para cada lado, igual que han salido los ficheros de imagen. Y vale, añadimos una capa nueva, en la parte inferior que es en color blanco, simplemente, fondo blanco, y otra en la capa superior, vacía. Y se trata de que en la capa superior marquemos todas aquellas zonas que queremos conservar o que son críticas para nosotros. Porque en Eagle no vamos a importar la foto, no lo soporta que yo sepa. Vamos a importar una imagen en blanco y negro. Entonces, si os fijáis, he marcado las patitas del pulsador, las patas del LED, y el agujero en la capa superior. Y en la capa inferior, he marcado las patas del portapilas, y el símbolo negativo y positivo, porque quiero que tenga soldado el portapilas conservando la misma polaridad. Y eso es todo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, lo que hay que hacer es guardar esta imagen, o este proyecto, como una imagen BMP. Esta ya es mi tercera imagen. Entonces la guardamos como BMP, de 16 bits. Se trata de bajar a un byte de profundidad, pero lo que pasa es que no lo podemos hacer en suelo paso. Así que primero 16 bits, cerramos el proyecto de Photoshop, y abrimos la imagen 3 de BMP. La tenemos aquí. Hay que darle ahora a imagen, modo, escala de grises. Ahora ya la tenemos en escala de grises sin colores. Ahora hay que volver a darle modo, mapa de bytes. ¿Ok? Y nos dice a qué resolución de puntos por pulgada. 600 es los puntos por pulgada que yo he usado para escanear. Por defecto me dice 200, pero yo lo he aumentado hasta 600. Y ahora se los va a conservar también en Photoshop. Le doy OK. Y ahora ya está perfecta. Es cuando le damos a control S o guardar. No, eh, guardar. Cuando nos dice, oye, le vas a guardar BMP, profundidad, un byte. Perfectísimo. Es lo que queríamos. Queríamos una imagen que tuviera solo color blanco y color negro. Nada de grises ni colores. Y entonces ahora se ha sobrescrito y es esta imagen. Ahora que tenemos esta imagen, debemos medir la placa con un calibre. O con una regla, mejor con un calibre. Pero bueno. Tenemos que saber la altura exacta de la placa. La estoy midiendo ahora mismo y me dice el calibre que son... A ver, voy a mirar. Así, lo va a resetear. Por si acaso, reseteo. Lo pongo la placa. Y me dice que son... 54 con 23 milímetros. 5, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3. Vale. Entonces, abriendo eso... 5, 4, 2, 3. Entonces, esto lo voy a dividir para la resolución que tiene la imagen en altura. En realidad me estoy adelantando, ¿vale? Primero tenemos que abrir Eagle. Proyectos. Abrimos uno nuevo. O cojo el que ya tenía creado. Porque esto ya lo he repetido porque me ha dado error antes. Voy a ocultar todas las capas. Y solo quiero la capa 46. Vale. En la capa 46, abro el fichero ULP o Scribe, Scrip. Y le digo... He ido muy rápido. El import BMP. Yo lo tengo aquí al principio porque le he puesto barra baja. Vale. Le doy UAS. Acepto. Le digo... ¿Dónde está la imagen? La imagen está en esta dirección. Y le digo aquí a la 3. Quiero conservar... Quiero conservar la parte blanca. Entonces esto va al revés. Si quieres conservar la parte blanca, tienes que decirle que se quede... Marcarla en la negra. Entonces le doy a OK. Escala unidad en milímetros. Capa... Ya no me acuerdo cuál era. Bueno, dejo la 200. Entonces en la calculadora que diga... Tengo 54 con 23. Pues tengo que dividir por la coordenada ahí. Que es la altura de la imagen. Que es 1279. 1279. 1279. OK. Y me da este pedazo de número con decimales. Muy bien. Se pega aquí. Y todos los que entren. Ya has visto que los recorta porque no puede con tantos. Pero nos sirve perfectamente. Entonces milímetros. La operación resultante de dividir la altura real por la altura de píxeles. Y la capa que queramos. Como se me ha olvidado el número, pues le digo 200. Esto me va a generar este dibujo. Esto es un dibujo de un montón de líneas. Si de hecho yo puedo borrarlas. ¿Vale? Son un montón de líneas. Y... Y antes de nada voy a ponerlas en la capa verde. Como decía. 40 y algo. 46. Cambiar capa. Vale. Ahora deberíamos coger la herramienta de líneas. Poner escala en milésimas. En 5000. Es una buena escala. Grosor de la línea 8. Y capa. Deberíamos coger la capa dimensión. Lo que pasa que como esto ya lo estoy repitiendo. La capa dimensión ya lo tengo hecho. Así que voy a coger una capa. Inferior a la capa 46. Debería de ser. No las hay. Bueno. Pues la 90. La esta rosa o morada. Vale. Y ahora lo que hay que hacer es. Pues muy sencillo. Nos ponemos. Aquí. Pero. Que no está visible. 90. Vale. Me pongo aquí. Clic. Venga. Pues línea recta para arriba. Hasta el final. Y como estas curvas son un poco raras. Estas que ha usado el fabricante. Las voy a poner aproximadas. Que luego lo corrijo muy rápidamente. Aquí me he confundido. Vale. Clico aquí. Me pongo el cursor aquí. Y ahora cambio la forma. Con el botón derecho. Para que se ponga curvo. Ahora lo voy a poner recto. Hasta aquí. Ahora lo voy a poner curvo. Hasta aquí. Ahora lo voy a poner recto. Pues hay que hacer esto. Para coger el contorno real del PCB. Curvo de nuevo. Esta de aquí. Recto de nuevo. Curvo de nuevo. Y ya está. En realidad no está. Porque he ido tan rápido. Que no. A ver. Que le doy a la herramienta. Que no. Si me está mostrando capas. Que no quiero. Vale. Ahí. Al rosa. 90. Vale. Ahora sí. Ha ido tan rápido. Que es que. No he tenido en cuenta. Que hay que hacer el agujero. Así que le marco el agujero. Con la herramienta. De línea recta. Si es posible. Hasta aquí. Y aquí. Vale. Entonces este de aquí afuera. Me la cargo. Ahí. Os recuerdo que esto que estoy haciendo rosa. Debería ser la capa de dimensión. Porque es el contorno del PCB. Una vez tengo el contorno del PCB. Cojo. Otra vez la herramienta de líneas. Y ahora debería estar usando. La capa de documentación. Esta. Pero. De nuevo. La tengo usada. Porque ya he hecho el video antes. Luego mostro el resultado final. Para que lo veáis. Entonces. Sigo con la rosa. Para que lo veáis. Pongo líneas de 8. 1000. 8 no. Perdón. De 4. Y lo que hay que hacer es. El contorno de. De las. Zonas negras. Que yo había marcado antes. En el Photoshop. Más o menos. O sea. Mejor si lo hacemos exacto. Pero tampoco es. 100% crítico. De hecho ya vemos que la escala no me permite apurar tanto. Teníamos que disminuir la escala. Bueno pues esto se hace. Con. Con estas 4 marcas. Se hace con la de la pila. Con esta otra de aquí. Y con la del LED. La del símbolo negativo y positivo ¿no? Bueno si también. Si. Se hace con todo. Una vez tengo eso. Ahora voy a cerrar el legal. Y os voy a enseñar como está. Una vez hecho eso. Obtengo esto. Obtengo un contorno. Como digo. En la capa dimension. Obtengo en la capa doku. Que ya la he quitado. Aquí. Obtengo los pads. Donde debería ir cada componente. Y si pongo la capa top. Veis que coinciden. En realidad. En este caso. El pulsador. Han usado. Han usado pads más grandes. Que el que yo voy a usar. Porque estos han usado. Esta gente. Han usado un pulsador. De membrana. Y. Y seguramente yo le ponga pulsador. Normal. Metálico. No lo sé. En cualquier caso. A la hora de desoldar los componentes. Lo he desoldado con cuidado. Y lo podría reutilizar. Podría reutilizar el pulsador. El cristal magnético. El portapilas. Y. El LED no. El LED. De serie viene verde. Y yo lo quiero azul. Entonces se trata de poner. De buscar el centro. Voy a poner la capa de. Origen. Origins. El centro del pulsador es este. Y tiene que ser. Pues. Si yo pongo ahora la escala de 1. De milésimas. 1. O un 2 mejor. Si me acerco. Puedo contar que aquí hay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Exactos. Y que aquí tengo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Exactos. Aquí tengo. Por eso hay que hacer. Si que es interesante. Hacer los cuadrados. Bien. Aquí tengo 2. Medio y medio. 3. Aquí también tengo. 2 y 2. 3. O sea. Y medio y medio. Y aquí tengo 2. 2 y medio. Bueno. Más o menos. No es. 100% crítico. Pues con esto. Esto se hace así con el pulsador. Se hace así con el portapilas. El portapilas originalmente iba aquí. Lo que pasa que yo tengo hueco. Y. Y lo he subido. Arriba. Porque mi módulo de antena es pequeñito. Entonces lo pongo aquí. Bueno. Eso va a ocultar las cosas de capa superior. Que si no es que un lío. Vale. Esto es la capa inferior. Tienes la antenita. Este recuadro sería el del LED. Que va en la capa superior. Entonces el portapilas. El portapilas que viene de serie. Los dos pines. Están por fuera del plástico. Sin embargo. En los que yo voy a usar. Porque yo los tengo comprados de otros nodos. Un pin está hacia afuera. Y el otro pin está hacia adentro. Se suelda desde dentro. Os lo voy a enseñar rápidamente. Este. El portapilas que yo digo es. No sé si está mal. Lo voy a buscar. CR 2032. Este. Si os veis en las imágenes. Alguna maja. Este. Este pin está por fuera. Pero el otro pin. Aquí. Está por dentro. ¿Ves? No sobresale el plástico. ¿Por qué? Pues porque se suelda por dentro. Bueno. Tú le aplicas el soldador encima. Y se calienta el plástico. O sea el plástico. El metal. Y con el metal se calienta el estaño. Y se suelda igual. Para facilitarlo. Si tienes pasta de soldadura. Pues podrías poner pasta en el pad. Y luego el portapilas encima. Y aplicas el calor y se funde. Que no tienes pasta. Pues bueno. Pones una gota de estaño. Normal. La calientas y la dejas en el pad. Para que ya tenga estaño. Pones el portapilas encima. Le aplicas calor a la chapa. Y al apretar. Ahora que se hunda. Y se fusionará con el estaño. O sea. Es muy fácil soldar este portapilas. Y es casi igual al original. El plástico prácticamente igual. En medidas me refiero. Solo cambia los pines. Pues que se suelda un distinto. Total. Que gracias a eso. Me sobresale. Obtengo. Un espacio extra. Voy a poner milímetros. Un milímetro. Obtengo como dos o tres milímetros extra. Porque no sobra sale el pin. Y con ese espacio extra. He aprovechado y voy a poner aquí el conector de programación. En la cara inferior. Entonces en la cara inferior. Tengo el conector de programación. Que es AVR. Y también el serial. El portapilas. Y la antena. Y luego tengo estos dos pads. Que son pasantes. Que servirán para soldar el pulsador magnético. Son pasantes. Pero. La idea es. Poderlos soldar por arriba o por abajo. Eso ya se verá. Esta gente. En la placa original. También los habían puesto pasantes. Pero luego lo habían soldado. Por la parte. De abajo. Por la parte de la pila. O sea. Lo ideal sería hacer lo mismo. Bueno. Pues ahora la capa superior. Si la pongo. Por la capa superior. Me falta la dimensión. Tengo el contorno. Tengo los pads. Igual. En el sensor. Y. De hecho mira. Para que feo os fijéis. El portapilas. El portapilas original. Y va de este cuadradito. El primer pad. A este otro cuadradito. El segundo pad. Mirad si he conseguido espacio extra. Por usar este otro portapilas más compacto. Para el mismo tipo de pila. Simple. Cambia. Simplemente cambian los pines que uno está para adentro. O sea. Está muy bien. Vale. Entonces. Si ahora vuelvo a la capa superior. En la capa superior hay que poner el procesador. Lo pondré aquí. El microcontrolador. El pulsador tiene que ir aquí sí o sí. De hecho ya lo he puesto. Le he puesto el lock. Para no moverlo yo accidentalmente. El LED también tiene que ir aquí. Porque en la carcasa. Esta zona es más delgada. Para que sobrara la luz. Y luego el resto de componentes los puedo poner donde me dé la gana. Menos. Esta zona. Que tiene que estar libre de cobre. Porque está la antena. El resto pues donde me dé la gana. Esto es el chip de memoria flash. Lo podría poner aquí por ejemplo. O bueno. Donde quiera. Esto no. Pero realmente esto es lo que yo quería explicar. Como a partir de un aparato comercial. Le quitamos la electrónica para hacernos la nuestra medida. Con nuestro circuito a medida. Y nuestros componentes electrónicos. Y solo nos quedamos con la carcasa. Y no es mala idea. Porque. Con una impresora 3D puedes imprimirte piezas. Y quedan bastante bien. Pero ni por asomo quedan así. A ver. Se me va. Ni por asomo se quedan así. Tan 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 vistosas. En el caso de mi nodo de interruptores. Que la caja de plástico va empotrada. Pues no hay problema. Porque no se ve. Pero. Poner una caja impresa en 3D. En la puerta. Pues hubiera quedado bastante feo. Así que a mi no me importa pagar esos 4 dólares. O euros. Y yo tengo pues una carcasa en condiciones. Es lo mismo que hice. Con los pulsadores que enseñé. En el día del Arduino Day. En Zaragoza. A ver si carga. Si carga mi página. No la había dado. Vale. Los pulsadores estos de botón. Ah es que no lo he publicado. A ver si tengo fotos aquí. Creo que tampoco. No. Bueno. Pero si que tengo. En la presentación del Arduino Day. A ver. Charla. Aquí. Lo que yo hago es. Comprar estos mandos bluetooth. Que hay de estos 5 colores. 5. Estos mandos bluetooth. Son. Para hacer esos selfies. Van por bluetooth. Se van a tener el móvil. Y hacen. Pulsas el botón. Y hacen la foto. Vale. Pues este mando. Con toda la electrónica original. Vale. Un dólar. O un euro. El gasto este mío incluido. Pues. Cuando los compras. Le quitas la electrónica. Que no te vale para nada. Y te haces la placa a medida. Con el tamaño original. De la placa. Original. Y pones pues tus piececillas. Tus. Mi controlador. Tu pulsador. Tu todo. Y así por solo un euro. Tienes una carcasa. Hecha. Pues. Con acabado. Con buen acabado. Vaya. Pues esto que he hecho. En el pulsador. Eh. En el remando a distancia. Es lo que os acabo de explicar. En. Con el. Pulsador de puerta. Lo compras por 4 dólares. Te quedas la carcasa. Y en realidad. La carcasa es la mitad del precio. De lo que cuesta el nodo. Porque el microcontrolador. Cuesta un. Un dólar. Este chip de aquí. Que sale desde. El de firmado digital. Cuesta otro dólar. El chip flash. Y el resto de componentes. Pues será otro dólar. Y la placa a otro. O sea. Prácticamente. Sale. La carcasa. Al mismo precio que la electrónica. Es una pena. Y es una pena. También destruir un nodo domótico. Para hacerlo el nuestro. Pero. Bueno. Es lo que hay. Entonces. Por menos de 10 euros. Tienes un nodo. Completo. Y esto es lo que os quería enseñar. Ah bueno. Ya. Me faltaba. El SketchUp. Enseñaroslo en 3D. Esto es una cosa cutre. Que tiene el Eagle. Aunque yo estoy usando el Eagle. Una versión muy vieja. Y es que no tiene renderizado en 3D. Y la versión nueva. Pues no lo sé. La tengo instalada. Pero sigo usando la vieja. Aún no me he puesto a usar la nueva. Y hay otros. Ahora no me acuerdo. El KeyCat. Es el programa gratuito. Que lo incorpora ya de serie. Bueno. En cualquier caso. Haciendo el renderizado. Con el propio programa. O con programas de terceros. Aquí tenemos la plaquita. Y si la medimos con la regala. Debería darnos 54.16. Creo que he dicho. Bueno. 54.1. Y en realidad. Aquí abajo. En la esquina inferior derecha. Me dice. Aproximados. Porque yo en extensiones. No. En ventana. Información de modelo. Lo tengo en escala. Con un 0. Si le pongo 2 ceros. Vale. Si lo vuelvo a medir. 54.10. Pues. Vale. De igual. No serviría. O sea. Que es que. No hay que apurar tanto. No hace falta. No se encajaría bien. Solo vamos a tener un problema. Que acabo de pensar ahora. Y es que es. 54. La medida. Y el máximo. Y el tamaño mínimo. Para fabricar placas. Es de 50. O sea. Me estoy pasando 4 milímetros. Y por esos 4 milímetros. Tendré que pagar. 3 dólares más. O así. O sea. Que quizás. No sé si la cortaré. O pagaré. En fin. Eso es la lección de cada uno. Como aquí va la antena. Y no hay que soldar nada. Se podría cortar. Aunque claro. Si la cortamos. Quizás la placa baile. En la carcasa. Bueno. Ya os lo comentaré cuando. Finalice este nodo. De fabricarlo. Y. Esto es todo. A ver si. Este vídeo. Se graba. Bien. En fin. Hasta. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.